¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a Escépticos en el Paz de Madrid. Hoy me complace enormemente presentaros a una persona que estoy convencida de que os va a dar un Escépticos en el Paz inolvidable. Es Rocío Pérez Benavente. ¿Acabamos? Rocío Pérez Benavente es periodista especializada en periodismo científico. Escribe en Tecnaucas, que es el portal especializado de estos temas, dentro del confidencial.com. Rocío es una persona muy conocedora del tema que trata, pero además es una persona que se expresa muy bien y tiene un encanto personal que vais a poder apreciar en primera persona. Antes de comenzar con Rocío, solamente medio segundo para comentaros una pequeña cosa. ¿Conocéis a Rusep Páñez? ¿Sabéis quién es? ¡Sí! ¡Algo nos suena! ¡Malo! 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 Rusep Páñez, para aquellos que no lo conozcan, es un señor que tiene unas hectáreas que cultiva en Balaguer, en Cataluña, donde cultiva muchas cosas interesantes. Marihuana. El problema de estas cosas interesantes que cultiva, decías que era qué, las dos. Marihuana. Marihuana me ha parecido a ir bien. El problema de estas cosas que cultiva no es que las cultive, es que las vende. Y es que las vende diciendo que curan el cáncer, que curan el ébola, que curan la malaria. ¿El SIDA? El ELA. El SIDA no existe. Ah, verdad. El SIDA no existe, esto es lo que nos dice este señor, que se ha dicho que los plantícolas. Pero también lo cura. Pero lo cura también. No existe absolutamente nada en esto. La cosa es que Páñez, que es una persona que hace este tipo de cosas plantícolas, además le da por irse en tour. Y está ahora mismo en gira por España. No sé si tiene teloneros. A veces tiene una telonera, que es Odile Fernández, que es una señora que dice que comiendo no sé qué cosas te curas el cáncer. Pero normalmente va solo y sin telonero. Y hay veces que le dejan sitios como centros cívicos públicos, teatros municipales, para que vaya a decirnos cosas como que él sabe cómo se cura la malaria. Como que un desinfectante industrial de piscinas puede curar muchas cosas terribles. Los de Médicos sin Fronteras, yo no sé qué hacen en Iberia. Pudiendo llevarse a Páñez, no sé cuántos litros de MMS. Sea como sea, lo que os quería pedir, por favor, es que entréis en Twitter, miréis los tuits que hacemos desde escépticos, arroba escépticos. Y por favor, miréis, si no tenemos razón en lo que decimos, si vale la pena lo que intento daros. Un saludo. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por venir. Estoy un poquito abrumada, así que perdóname si me trago un poco. Después de la introducción de Antonio allá, yo le voy a no sé qué decir. Pero, bueno, cuando Antonio me invitó a dar esta charla, yo dije que sí enseguida porque me apunto a un bombardeo. Pero si yo hice pensamiento, ¿qué voy a decir? Si yo no sé nada. Pero luego pensé que en realidad sí que sé. Llevo dos años en Tecnautas, escribimos sobre temas de pseudociencia a menudo y algo he aprendido por el camino. No sé si lo que cuente puede que algunos ya lo sepáis, pero os voy a contar cómo ha sido escribir sobre pseudociencias en el confidencial estos dos últimos años. Lo primero que quiero contaros un poco son algunas particularidades de cómo es nuestra sección de ciencia. Tecnautas es una sección del proyecto del confidencial en el que hablamos de temas de tecnología, ciencia e innovación, pero fuera quedan muchos temas directamente relacionados con la salud, que van en otra sección. Eso limita un poco muchas cuestiones relacionadas con la pseudociencia que están fuera de nuestra jurisdicción, digamos. Pero acá también tenemos una ventaja, y es que tal y como está estructurado nuestro periódico, Tecnautas siempre tiene cuatro o cinco huecos en la portada del periódico para hablar de ciencia. Eso nos da posibilidad de hablar no solo de la gran noticia científica del día, sino de otras cuestiones como, por ejemplo, pelear contra las pseudociencias. Quería que me iréis para allá, que ahí está mi compañero Sergio. Él y yo escribimos de ciencia en el confidencial. Él debería estar aquí conmigo, no lo voy a sacar, pero que sepáis que lo que voy a contar es de los dos, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo escribimos nosotros de pseudociencia? Básicamente, es una cuestión de reacción. Yo creo que la pseudociencia es una cosa a la que sería mejor no tener que hablar, pero si alguien lo hace y la defiende, nosotros vamos a ir y vamos a responder. Y empiezo contándoos un ejemplo. Uno hace muy poquitos meses. En el mes de octubre, a principios de octubre, el Ayuntamiento de Castellón decidió cambiar el glifosato que utilizaba para vermicida en sus parques y espacios públicos por una dilución, ¿dilución? ¿Algún químico en la sala? ¿Dilución es la palabra correcta? Sí, dilución. De ácido acético, que es básicamente vinagre. ¿Vale? Esto fue una noticia que se publicó en el periódico El Mundo, en la sección de la Comunidad Valenciana. Era una nota de prensa que había emitido el propio ayuntamiento o era muy parecido. Básicamente, la idea era sustituir un producto químico por un producto natural. Químico. Un producto químico por un producto natural. Aquí entra en juego una cosa que yo llamo la ceja del escepticismo, que es esta ceja de aquí, que se te levanta y dices, ¿perdona, qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices un producto químico por un producto natural? Cuando llegas a esa parte, hablar de productos químicos es como una de las sirenas que hace un despertar que alguien que está hablando no tiene ni idea de ciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haces es coger la noticia y llamar a un químico. Y preguntarle. Le preguntas, oye, ¿y esto? ¿Tiene algún sentido? ¿Significa algo? ¿Sirve de algo? Bueno, pues lo primero que he aprendido en todo este tiempo hablando de pseudociencias es que lo más importante para el público no es solamente pseudociencia versus ciencia, sino que tienes que explicarle qué es lo que les va a causar que se recurra a la pseudociencia en vez de a la ciencia. A la gente, en general, la ciencia, porque sí, le importa muy poco. Le importa qué les va a causar que se utilice un método como este, el vinagre. Entonces, ¿qué consecuencias tiene fumigar con vinagre en los parques? Bueno, pues para empezar, que los parques de Castellón iban a oler a ensalada con muy mala leche a partir de ese día. Aquello iba a apestar a vinagre. Pero además era un producto irritante. Esto iba a tener consecuencias para la gente de Castellón. Y todo porque alguien decidió que un producto químico no era bueno frente a un producto natural que era mejor. Bueno, pues no solamente iba a oler a vinagre. Esto era irritante para las mascotas de la gente que pasease por los parques. Esto iba a ser poco eficaz. Esto iba a necesitar fumigar más. Esto iba a ser poco selectivo. En fin, un montón de cosas. Pues eso había que contarlo. Había que contarle a la gente cuál era el problema en este caso concreto de las pseudociencias. El caso de la Ayuntamiento de Castellón era divertido porque que Castellón no le hice a vinagre, bueno, pues tenía su gracia. Pero en realidad a mí los que yo más disfruto son los temas de pseudociencia, digamos, recurrentes, recalcitrantes. Por ejemplo, que el Wi-Fi causa problemas de salud. Este es uno de mis favoritos, no el que más, luego os cuento el que más. Este es de mis favoritos porque el problema del Wi-Fi es el mismo problema de las antenas del teléfono y de los móviles y de los microondas. Y llevamos así décadas y décadas y décadas. ¿Vale? Alguien en algún lugar decidió que las ondas electromagnéticas le hacían daño. Y entonces, bueno, pues esto empezó una serie de historias y demás. ¿Vale? Que el Wi-Fi no causa cáncer, ni jaquecas, ni náuseas, ni mareos. Y que es verdad que hay gente que tiene estos síntomas pero que es una cuestión de su gestión y que ningún científico nunca ha encontrado una relación directa entre ambas cosas. Ya se sabe. Se sabe. Todos. Lo hemos contado mil veces. Yo he escrito ese artículo. Sergio ha escrito ese artículo. Yo qué sé, no sé cuántos de vosotros dedica a esa divulgación, pero si levantamos las manos seguro que muchos habéis escrito ese artículo también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que otra de las cosas que ha aprendido escribiendo sobre ciencias y pseudociencias es que la gente que no viera creerte con ese argumento no te va a creer ni la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Hay que buscar formas distintas de contar esto. Y entonces, en este caso concreto, ¿qué hicimos? Cuando Victoria se declaró ciudad libre de Wi-Fi y luego unas semanas después una asociación de vecinos de León estimó que unos 24.000 vecinos estaban afectados por sensibilidad electromagnética, bueno, pues fue a buscar de dónde venía este bulo, de dónde salió esta historia, quién fue el primero que decidió que el Wi-Fi hacía daño. Y entonces, ¿qué haces? Pues llamas a gente, otra vez. Llamas a gente que lleva hablando de divulgación sobre pseudociencias años, lees en Internet lo que se ha escrito, hablas otra vez con un experto en electromagnetismo, lo que haga falta, y este fue el artículo que sacamos a la raíz de aquello, ¿de dónde viene el bulo de que el Wi-Fi causa problemas de salud? Este artículo se leyó un montón, se compartió un montón y fue muy celebrado, porque parecía una forma muy obvia de desmontar algo que es mentira, que es de dónde viene. A lo mejor yo no puedo convencerte de que a tu vecina realmente no le pasa nada, aunque lleve ese traje de alminio por encima. Se lo puede quitar, no le va a pasar nada. No puedo convencerte porque tu vecina te dice que le duele la cabeza, y le duele la cabeza de verdad. Pero si yo te cuento de dónde salió esto, cómo ha ido evolucionando, y cómo se ha ido retorciendo el bulo de Internet, a lo mejor consigo que te des cuenta que detrás realmente no hay nada, hay un bulo tras otro. Otro tema del que hemos hablado bastante y al que yo le tengo especial cariño porque fue mi primer tema sobre pseudociencias que escribí cuando llegué al Confidencial hace ya dos años, es el de los chemtrails. Los chemtrails, que son estas estelas que vemos en el cielo y que se supone que te envenenan o algo así, nadie sabe muy bien qué es lo que causan, alteran el clima, envenenan a la gente, control mental, he leído incluso. Este es uno de mis favoritos por ser especialmente increíble. Es increíble lo que la gente cree que hacen los chemtrails y la propia conspiración. Cuando yo me puse a investigar este tema porque el día del desfile de las Fuerzas Armadas de 2013, una señora llamó muy alterada a la policía para avisar de que estaban fumigando en Madrid desde el cielo. Había un vídeo en YouTube, la señora estaba asustadísima, realmente asustada. Y a mí me pareció algo, espero que no fueseis ninguna de vosotras, de una pirada. O sea, era increíble que alguien estuviese diciendo esto en serio. Bueno, pues lo estaba diciendo muy en serio, pero no solo ella. Yo entré en Internet a investigar esta historia y me encontré con que había, no sé qué, miles de páginas de gente elucubrando teorías sobre este asunto, ¿vale? Es todo increíble. Os cuento algunas de las cosas que me encontré. Resulta que esto es una conspiración a nivel mundial en el que hay gente metida, bueno, pues no sé, de la CIA, de las Naciones Unidas, de la OTAN, claro, los Illuminati, yo qué sé, todo el mundo está metido en esto. Hay miles de personas en esta conspiración. Nunca nadie se ha ido de la lengua. Jamás. Jamás. ¿Vale? Pero está todo en Internet. No hay pruebas, pero en Internet está todo. Bueno, increíble. No se sabe muy bien qué quieren, pero algo muy malo, seguro. Nunca se han encontrado pruebas ni muestras de productos químicos soltados por ningún avión, que además las suelta a unas alturas que sería ineficaz en cualquier caso, porque está altísimo. Sin fumigas, fumigas a ras de suelo, ¿no? Bueno, eso está altísimo. Entonces, otra de las cosas que he aprendido en estos años es que hay gente dispuesta a creerse cualquier cosa. Da igual lo increíble y lógico que a ti te parezca, hay gente que está dispuesta a creerse cualquier cosa. Así que no hay que subestimar estas cosas como, bueno, esto es una rayada mental de alguien, no, no, siempre va a haber alguien que se lo va a creer. Entonces, ¿qué haces? Pues una vez más, llamas a gente. Hablas con gente, hablas con expertos en pseudocientes, hablas con químicos, hablas con meteorólogos, hablas con toda esa gente que puede explicar perfectamente, de forma lógica, todas esas supuestas pruebas de una conspiración mundial para envenenarnos desde el cielo. Y sacas un artículo. ¿Y qué pasa el día siguiente? Que eres parte de la conspiración. Que cuando te levantas el día siguiente con el artículo publicado, los comentarios de debajo, está clarísimo. Que estás a sueldo de Obama. Clarísimo. O de la OTAN, o de la CIA, o de los Illuminati, yo qué sé, de quién sea. El caso es que me levantéis a mañana encantada por mi artículo, siendo parte de una conspiración mundial. Soy una de esas personas más que se están merendiendo desde arriba, desde hace un par de años. Este de los chemtrails fue mi inicio en el tema de las pseudociencias y por eso le tengo mucho cariño, porque me lo pasé muy bien. Pero la madre de todas las batallas, sin ninguna duda, son los transgénicos. Los transgénicos son el diablo. Los transgénicos abren, no sé, el agujero del infierno y entonces se desata la gran batalla final cuando hablas de transgénicos. Los transgénicos y los antitransgénicos es una religión, da igual lo que hagas. Ya está, esa gente ya está convencida. hemos hablado en Tecnautas mucho de transgénicos, pero digamos que la gran oleada empezó cuando, durante las elecciones municipales en Madrid, de mayo, leyendo el programa de Ahora Madrid, había un punto en el que proponían declarar Madrid ciudad libre de transgénicos. Esto no habría tenido de llevarse a cabo una repercusión legal porque Madrid no tiene competencia para que esto tenga ningún significado, pero en mi opinión es un gesto socialmente importante que refuerza una corriente de que los transgénicos son algo muy malo y muy peligroso y hay que prohibirlos, básicamente hay que descerrarlos de los laboratorios. Vale. Lo que aprendí hablando de transgénicos es que la batalla emocional es de las pseudociencias, está ganada, es suya, no hay nada que hacer, no hay un mensaje más poderoso que el si te comes esto te vas a poner malo, o mejor, si tu hijo se come esto se va a poner malo, es imbatible, ante ese argumento da igual lo que digas, porque ya está, pero además los transgénicos no solo te van a enfermar sino que perpetúan la desigualdad en el mundo y contaminan el medio ambiente. Son el diablo, son malísimos, es todo malo lo que hay. ¿Qué es lo que te queda a ti? Pues apelar al orgullo intelectual de la gente, convénceles de que les están tomando el pelo presentándoles un argumento que no es así de simple, que es una cuestión compleja y que se la están dando más cara para manipularle. Entonces, no desestimes sus argumentos de raíz, explícalos, trata al lector como una persona inteligente que puede comprender un argumento más complejo. No desprecies lo que dice, explícaselo de otra forma, dale una visión más completa, habla de nuevo con gente que sabe, habla con genetistas, habla con ecólogos, no con ecologistas. No es un problema. Todo el mundo habla con ecologistas, siempre. Los ecologistas... ¡Dilo, dilo! Los ecologistas tienen muy buenas intenciones. Y ya. ¿Por qué lista? ¿Qué es como el buenismo? No diré yo que no hay alguno que... Bien, pero yo escuché a la representante de Amigos de la Tierra en el debate que organizó ahora Madrid decir que la tecnología no va a salvarnos, así, tal cual, y dije, uy, uy. Volvemos al debate de los transgénicos. Como la batalla emocional es suya, solo te queda tratar al público como adulto. Háblale en su idioma, pero cuéntale las cosas completas y convéncele de que una visión demasiado simple de una cuestión tan compleja es una manipulación. Y ya está. ¿Vale? De nuevo, te levantas al día siguiente y estás a sueldo de Monsanto. Monsanto me dio un sueldo por vida como en el Café. Una cantidad de dinero que yo ya... He perdido la cuenta. Muchísima pasta. Que me vendría fenomenal el Monsanto, por cierto. Si hay alguien aquí de Monsanto, estaría muy bien que me pagase. Bueno. En realidad, esto era un poco lo que yo quería contaros y lo que sé. Escribir sobre Sede de Ciencias es agotador. No se me ha ocurrido una metáfora mejor, así que aquí va. Es como ver venir una avalancha de mermelada. ¿Vale? Parece una cosa graciosa, medio estrambótica, no preocupante, pero te das cuenta de que si siguen avanzando te van a ahogar, te van a aplastar. Entonces, pones todo tu esfuerzo en pararlo, aunque sea una pringue, y aunque cuando consigues parar un poquito avanza por otro lado. ¿Pero qué haces? Pues nada, te chupas los dedos y vuelves al teclado, porque lo que no puedes hacer es dejar que ramen la mermelada. ¿Esto es un tío? Sí. Tenemos aquí un micro que os voy a pasar, pero como lo he pillado yo, voy a hacerle la primera pregunta. Yo soy también periodista y, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, bueno, te iba a preguntar qué le dices a un compañero que la caga de semejante manera. Yo, la última, salmón transgénico, se comercializa, compañero que hace un reportaje, pone al del CESIC explicándolo todo y luego pone a un tal Ferreirín de Greenpeace que dice que ¿quién te dice a ti que este es un salmón que tiene un gen de crecimiento? Si tú te lo comes, ¿no te crecen más de pieza los tumores? Y entonces, claro, yo le dije ¿y si te comes un salmón que tiene un gen que te hace que salgan agallas, te salgan agallas a ti? ¿Ah? ¿Tú tienes compañeros con los que tienes que discutir estas cosas y defender algo que te parece tan básico? Sergio, ¿quieres venir a responder tú, por favor? Yo le decía de broma pero estoy encantada que Sergio venga y le ponga Vengo a salvarte, no te preocupes Corre a la pregunta ¿Qué le dices a un compañero como si tuviéramos estos algunos, ¿sabes? No sé. Hipotéticamente. Hipotéticamente hablando. Que ponía a la misma altura a un científico de SIC y a un ecoregista de Greenpeace en el título sobre transgénicos. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando. Bueno, que tiene que escuchar a las personas que realmente pueden explicar de forma lógica el problema que tenemos que explicar y no aquellas que igual como decirlo tienen intereses detrás. Nosotros intentamos que cuando va a salir un tema de este tipo y si lo sabemos hablar con un redactor antes pero ocurre igual con nosotros si tenemos que hablar de un tema relacionado con energía va a haber un redactor que va a saber más que nosotros que va a venir a echarnos una mano. No siempre las cosas salen como a nosotros nos gustaría y si algo nos parece que no ha salido bien hablamos con un redactor ofreciéndonos para que la próxima vez si necesita que le echemos una mano tenemos contactos podemos ayudarle no siempre pasa. A veces las cosas no salen como nosotros querríamos. ¿Podría haber presiones por parte de personajes famosos conocidos gente que sale mucho en la prensa del colorín o en la prensa en blanco y negro que defienden determinadas posturas claramente anticientíficas o que incluso venden o promocionan de alguna manera de este tipo de productos? Podría haberlos yo no recuerdo que a nosotros nos haya ocurrido esto nunca pero en este caso por lo menos nosotros tendríamos la libertad de negarnos a sacar algo relacionado con algo que consideramos contra los principios científicos. Sí, otra cosa pero nosotros tenemos esa libertad y esa independencia de sacar lo que creemos conveniente o sea si nosotros sacamos un artículo contra los transgénicos es porque realmente nosotros pensamos que es lo que hay que hacer porque haya nada detrás y si los defendemos igual. Susana, Sergio perdón me gustaría animaros mucho más a lo que ya estáis muy motivados tú has hablado mucho porque estamos hablando todo el tiempo de transgénicos últimamente y simplemente quería hacer la reflexión siguiente yo trabajo tres días por semana como voluntario en manos unidas llevo un par de años haciéndolo y a diferencia de otros temas pues este concreto de transgénicos es infinitamente más importante de lo que nos podríamos imaginar a primera vista en el mundo hay casi 800 millones de personas actualmente desde el 2015 que parecen de malnutrición crónica y hambre y muchos de esas personas o sea la única solución que vemos tecnológica a medio plazo es efectivamente el potencial en temas de los transgénicos investigaciones que están paralizadas muchísimo en Europa y el que sale de estos productos por todo este miedo absurdo que hay decimonónico a la electricidad también en el siglo XIX era que era el horror entonces creo que tenemos todos la obligación moral de luchar contra esto no es simplemente un juego y un juego de inteligencias y tal sino que de verdad se pueden hacer grandes cosas o sea hay docenas de millones de personas en zonas asiáticas que podrían beneficiarse ya y no lo están haciendo del famoso arroz dorado habéis oído hablar de él o sea esto es un tema muy 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 serio mucho más que la homeopatía que a mí me ha hecho escribir muchas cosas pero realmente esto es mucho más serio por lo que os estoy diciendo y quería animaros a todos a que de verdad hagamos esta lucha adelante gracias por los ánimos nosotros siempre hemos hablado de transgénicos desde el punto de vista de que es una técnica científica más que tiene sus virtudes y tendrá sus defectos como todas y que oponerse a los transgénicos de por sí es una cuestión de fe prácticamente no tiene nada que ver con ser racional ni nada parecido entonces estamos de acuerdo aunque es una técnica que tiene infinitas posibilidades y por qué ese miedo atávico nosotros tenemos un blog Sergio y yo y hemos hecho algún artículo comparando el miedo que tiene la gente a tecnologías nuevas con el miedo que se pudo tener al libro cuando surgió porque nos iba a volver tontos y vamos a dejar de memorizar las cosas o el miedo que se podía tener a internet o el miedo que se podía tener pues son un montón de cosas y estamos de acuerdo contigo esto ya no es una cuestión de no sé un juego intelectual yo he dicho lo de la batalla intelectual porque es donde realmente tenemos que hablar de este tema pero claro claro estamos de acuerdo contigo Sí, hola Rocío Sergio una preguntita nada más normalmente digamos los magufos o la gente supersticiosa son gente que dice la ciencia no lo sabe todo la ciencia no puede demostrar esto la ciencia no sé qué la ciencia soberbia etcétera pero yo me he encontrado personalmente con personas que tienen la magufada contraria es decir lo que llamaríamos el hipercientifismo diciendo no la ciencia demostrará los universos paralelos los espíritus que existen la ouija no sé qué o sea justamente su magufería consiste en pensar que la ciencia es todopoderosa y que la ciencia demostrará todo lo que ellos creen en lo que ellos creen y lo demostrará de alguna manera pensando que eso legitima o justifica su creencia de alguna manera como si tuviera una especie de mala conciencia diciendo bueno yo me lo creo la ciencia no la ha demostrado pero no es que esté por encima de la ciencia sino que la ciencia demostrará me gustaría saber si vosotros os habéis encontrado con algún tipo de este tipo de magufos y qué le responderíais o sea qué le diríais respecto de la ciencia porque evidentemente la ciencia no lo va a demostrar todo no va a demostrar lo que a mí me apetezca pero qué criterio estableceríamos digamos para decir ojo cuidado parado que la ciencia es lo que es la ciencia no le demuestra todo pero la ciencia efectivamente es un método un sistema lo que sea cómo lo plantearíais vosotros y si os habéis encontrado una vez con este tipo de situaciones que me parece que no son las más habituales yo de hecho te iba a decir que nunca había oído ese punto de vista y me parece muy original y muy optimista no sé la ciencia demostrará estas cosas bueno quieto para abajo sí, sí la memoria del agua algún día lo demostrará bueno pues aquí te espero si eso ocurre aquí estoy yo para igual que he defendido siempre que la investigación científica es la mejor forma que tenemos de conocer la realidad pues oye si la ciencia muestra eso aquí estoy yo mismo me escribo me escribo el blog en Tecnautas ese día no es que no me lo había encontrado nunca ya te digo me parece muy optimista está muy bien sí pero no no es un criterio de demarcación es decir o sea a ver la ciencia efectivamente me refiero no es no es planteable un criterio de demarcación a ver la ciencia evidentemente no va a demostrar que los espíritus existen quizás porque justamente la ciencia nos ocupa del más allá porque es imposible que haciendo experimentos digamos la comprobación empírica y todo eso la ciencia puede demostrar viviendo el más acá que existe el más allá pues una cuestión puramente conceptual me refiero no hay un sistema en el que digas un criterio de demarcación diciendo a ver ojo la ciencia es lo que es pero la ciencia no va a demostrar las fantasías porque los tuyos son fantasías no sé si me explico es decir hay una cuestión también de delimitación conceptual previa porque a veces la gente y eso creo que forma parte de la educación científica y humanística de las personas es decir el saber exactamente digamos previamente a la realización de un experimento científico a estudiar lo que la ciencia hace o deja de hacer cuáles son los criterios conceptuales de lo que la ciencia puede o no hacer me explico porque al final igual que la gente desprecia muchas veces el trabajo de la ciencia la gente puede hipervalorarlo pensando que la ciencia demostrará todo pero que hay una propia base precientífico digamos como la demostración de la existencia del alma de los espíritus de lo que sea quizás la cuestión es que no se ha entendido qué es la ciencia qué hace la ciencia qué ámbito de trabajo tiene la ciencia me refiero más que nada a eso que creo que es una cuestión importante también ya no únicamente digamos la caricaturización de estas personas que dicen esas tonterías sino también de un trabajo de pedagogía previa ¿no? no sé puede que sí yo la verdad es que no me lo había planteado nunca si te soy sincera porque como nosotros vamos normalmente a cosas concretas que hayan pasado me parece muy interesante lo que dices y seguramente sea lo que comentas que es un problema de educación científica básica digamos de criterio ¿cómo se dice? de espíritu crítico que habría que enseñar qué cosas actúa la ciencia y qué cosas la ciencia no va a estar nunca porque están fuera de su ámbito es posible la verdad es que no lo había pensado nunca pero me parece interesante en el confidencial ¿cómo se toman cuando escribís un tema de este tipo y llenan las hordas de comentaristas desde Menea a Menea a 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 ellos lo ven como algo por si yo porque estamos en educación científica oye escribid esto porque nos llega el tráfico y el tráfico del anuncio y tal 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 hay temas que generan debate y cuando publicas un tema de estos vienen los comentaristas a darte de leches pero también viene gente que agradece el pensamiento racional y una explicación científica y detallada de un asunto como pueden ser los transgénicos como pueden ser los chéenters o como pueden ser todas estas cosas de cara a nuestros jefes desde arriba yo creo que ni una cosa ni la otra o sea no es que igual no nos hacen ni caso los jefes pues tampoco te sé decir no es broma así que nos hacen caso se ve bien el debate se ve bien y que te den de leches pues si tú tienes tu artículo bien fundamentado nunca ha sido un problema que traiga debate y traiga tráfico pues genial nosotros hacemos estos temas porque se leen mucho porque mosquean a la gente y los comparte bien genial fenomenal es parte de nuestro trabajo que nuestro trabajo se lea y que además si por el camino pues la gente aprende un par de cosas pues o por lo menos cada vez empiezas un debate pues perfecto vale hola Rocío gracias aunque un poco va a empezar la pregunta pero ahora que casi todos los medios digitales y bueno antes el papel tienen más parte de ciencia ¿no? pues materia por el país vosotros pero realmente luego que vosotros si tenéis acceso yo lo dicen los clics realmente hay más interés y hace más clic en los temas de ciencia y vosotros lo tenéis ¿se hace más clic que deportes? bueno no no lo tengo tanto no no más que antes porque si se os ve más en primera página más arriba en la web nosotros en Tecnautas y en el confidencial hemos educado digamos a los lectores ellos saben que hay una sección de ciencia que está todos los días y se lee y se lee mucho además nuestra sección yo no sé si más que antes o más que otras no te sé decir sí, más que antes es una evolución positiva que cada vez yo creo que sí además bueno pues hay una comunidad muy interesada en este tema tanto en las redes sociales como por ahí y yo creo que sí que hay más interés el problema a veces es que la gente que está por encima de las secciones la gente que mueve los periódicos y demás no tiene una formación científica o en temas de ciencia muy detallada y entonces parte de nuestro trabajo es explicar no solo a los lectores sino también a nuestros jefes porque un tema es importante y merece un lugar destacado pero yo creo que eso se está consiguiendo ha pasado con muchos temas los temas del espacio por ejemplo Rosetta fue un cambio un clic brutal para todos los temas del espacio y empezó con Curiosity y decidió con Rosetta hicieron muy buenos trabajos de divulgación tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea el tema interesó y se movió muchísimo y hemos enseñado o hemos demostrado que tanto los lectores como los jefes los temas del espacio son importantes y se leen y se consumen pasa lo mismo con temas pues de pseudociencias por ejemplo nosotros en el confidencial hemos creado una base para que estos temas sean tratados con importancia y con el respeto que merecen entonces sí yo creo que se está avanzando y yo no tengo experiencia como para comparar con otras épocas pero desde luego yo creo que estamos viviendo ahora un momento bastante bueno en ese aspecto por lo menos ya te digo en el confidencial me gustaría leeros un extracto de un artículo de opinión y que me lo comentáis ¿vale? son pocas frases dice los pampletistas de la ciencia que son muy activos en redes y en los medios no solo creen a pies juntillas lo que se publica en revistas como Nature of Science o los estudios que salen de las universidades más prestigiosas algo lo que tienen todo el derecho sino que se distinguen por atacar a quienes no están de acuerdo con ellos como si fueran seres inferiores a los que es preciso castigar para que salgan de su pobre estado de naturaleza yo sé quién ha escrito eso pero más allá de eso ¿qué reflexiones provoca de esto? porque parece como que el periodismo tiene que dar voz a todo el mundo y que la gente de la ciencia dice que hay gente que los que creen en chentres que no tienen derecho a tener voz pues lo que se dice en el artículo ¿qué opináis de todo esto? pues yo creo que por un lado tiene razón porque creer tratar a la gente que cree en esas cosas como inferiores a mí no me parece ni que esté bien ni que ayude nada esa gente si tú si tú te dedicas a atizar a alguien en Twitter porque ha hecho un artículo sobre algo y no estás de acuerdo porque es magufo si es magufo es magufo y tienes una actitud un poco macarra pues eso no va a ayudar a nada nadie va a reflexionar ahí la persona que lo ha escrito se va a enrocar y tú no vas a conseguir nada ni tú ni la gente que lee ese artículo que es en teoría quien tú quieres que sepa que lo que está diciendo ese no está bien pero sí que creo que hay posturas que no merecen ser puestas a la misma altura que otras si alguien publica una investigación en Nature y tú te la crees y hablas con el experto que lo ha escrito y luego das voz a alguien que dice lo contrario y que es yo no sé quién puede ser podemos seguir con el ejemplo de los ecologistas si queréis porque es así como indeterminado pero bueno puede haber muchos otros ejemplos pues a mí me parece que estás haciéndole un flaco favor a los lectores que no saben cuál es la diferencia entre un científico que publica en Nature y un ecologista como tal así en abstracto insisto o sea que creo que tiene una parte de razón creo que el tono que usamos a veces es demasiado beligerante mal macarra diría y eso creo que no nos ayuda a nosotros que lo que se supone que queremos es que las cosas lleguen mejor pero sí que creo que hay gente a la que dar voz a la misma altura que un científico no te voy a decir de renom un científico serio simplemente me parece que es hacerle un flaco favor a los lectores también hola esta es una pregunta para los dos sin querer meteros en fregados ni nada ¿cuál diríais que es el medio más magufo? si quieres meteros en fregados no sé basfi es que él trabaja en basfi por eso pues es que es una mezcla porque por ejemplo el mundo ha publicado últimamente un par de reportajes joder perdón bastante cuestionables se ha publicado un artículo sobre las picadoras de avispa que curan la esclerosis eso fue la semana pasada hace un par de meses uno sobre la marihuana para las convulsiones de la 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 no era Parkinson Epilepsia gracias Epilepsia y un reportaje a Pamíes en un suplemento zen brutal pero si bueno si hablas de es que el nombre ya Running no quiero decir yo creo que se puede hablar de todos los temas de una forma seria o por lo menos documentada pero luego pero luego el mundo también tiene buenos reporteros de ciencia y entonces es que meter a todo el mismo saco pues tampoco sería muy justo ah bueno claro Mariló Mariló no está mal Mariló Mariló porque además es que el público dice Mariló no lo tengo yo o sea la gente que escucha Mariló todas las mañanas no sé hablamos de los periódicos escritos pero a lo que se dice en radio y televisión llega muchísima gente y hay todólogos en televisión que tienen que llenar 4 o 5 horas al día hablando de cualquier cosa y ahí es donde se cuela también entonces ¿cuál es el medio más maúfo? pues tendríamos que hacer un ranking pues sí la guardia la guardia la guardia creo que depende mucho de la sección y del periodista no se puede hablar de un medio en general creo creo que hay un medio 100% maúfo yo voy bueno pues en primer lugar para zanjar el tema de los transgénicos recomiendo el libro que es un transgénico la madre que lo parieron que lo escrito yo me quedan 10 ejemplares yo he venido yo he venido aquí a hablar de mi libro no de hecho voy a seguir hablando de libros adelante luego en segundo lugar algo que siempre me ha sorprendido es que el bloque maúfo o el bloque quiero decir que el bloque de pseudocientífico y además me ha tocado debatir con muchos es completo incluso los grupos ecologistas que ahí en el tratado de la agricultura ecológica lo que dice que si una vaca se pone mala hay que tratarla con acupuntura y con homoepatía curiosamente a ver como le engañas a la vaca para que funcione el efecto placebo entonces eso siempre me ha ido a la atención siempre que hablo con alguien y está a favor por supuesto si está a favor de reiki de las flores de bajo de los cuantos automática está en contra de la vacuna está en contra me dicen de hecho este me decía concretamente uno hace poco me decía que yo escribo artículos en la ciencia y tal de hecho tengo algunos artículos científicos internacionales eso porque os pagan las empresas farmacéuticas por definición o sea que lo que están en los artículos en los papers es porque hay empresas farmacéuticas el coño igual lo que te decía esto antes como un santo donde el coño está la empresa farmacéutica que me debe ya los papers que tengo ya publicados eso sí con proyectos públicos o sea que es una cosa curiosa y ahora luego una noticia una pregunta que quería haceros porque yo tengo la suerte o no que no tengo nadie encima que me tenga que decir en los medios donde yo colaboro en la radio y algún programa que otro en televisión donde colaboro nadie me supervisa supuestamente hombre supuestamente por ser científico nativo pues algo tengo que decir pero voy a poner un caso muy concreto imaginar que ahora queréis porque además me ha ocurrido además en Radio Nacional queréis escribir un artículo sobre vacunas todo como un criterio pues habláis con un virólogo contactáis con un epidemiólogo con un inmunólogo con el presidente de la sociedad española de medicamentos en fin una serie y cuando vais a escribir el artículo os dice vuestro superior vuestro jefe que no que eso lo vende poco que tenéis que poner en el artículo pues si queréis al virólogo que está muy bien pero luego tenéis que poner al Miguel Ángel Jara o Jaro no sé qué hablando de libro porque oye pues tiene ahí un libro que dice claramente que las vacunas son tan una conspiración entonces de alguna forma os meten el principio de equidistancia que no es tal muchas veces es más llamado en periodismo y es que tiene que poner por narices gente de dos opiniones aunque una opinión sea entranjénico sea Francisco García Olmedo catedrático y 50 años ingeniero agrónomo y con todos 20 libros se acuesta y en otro lado pues un chavalín que acaba o que ha terminado o no biológicas ha entrado en Greenpeace le han dado el panfleto para que le vaya a defender o sea que ante ese caso el de la vacuna por ejemplo que os obligan a meter ahí a la asociación de damnificados por la vacuna del papiloma cuando todavía no se ha constatado ninguna muerte en el mundo por la vacuna del papiloma pero os dicen que pongáis eso porque eso vende ¿tenéis algún poder en ese sentido para luchar contra eso? yo no sé si es que en el convivencial todo es un descontrol pero a nosotros nunca nadie nunca nadie nos ha dicho algo así jamás nunca hemos tenido nunca nadie nos ha obligado a meter una fuente más en un artículo por el principio de equidistancia ni siquiera hablando de temas como los transgénicos o o temas digamos polémicos nosotros como no tratamos los temas de salud pues no hemos escrito sobre vacunas y no hemos escrito sobre miopatía pero no nos ha pasado nunca yo no sé si esto pasara y nos obligasen ¿qué haríamos? supongo que no firmar el artículo para empezar y poner todas las medios para no tener que escribirlo pero esto nunca nos ha pasado es la verdad nunca nunca y sobre lo de que los magufos son un pack completo estoy de acuerdo y yo creo que es porque al final estas cosas están basadas en los mismos mecanismos de pensamiento todas a mí me funciona la ciencia no lo sabe todo ese tipo de cosas entonces supongo que en el momento en el que reacciones contra una reacciones contra todas pero si pasa una pasan todos supongo que es algo así porque es verdad suele ser coherente completo una cosa con la otra una pregunta rápida habéis comentado al principio que muchas veces el ejercicio que hacéis es un poco reactivo sale tal noticia de alguien ha hecho un comunicado o el alcalde de no sé dónde o lo que sea pero generalmente es un ejercicio que hacéis contra bueno magufos identificados y demás hacéis a veces o es probado hacer un ejercicio crítico contra una fuente digamos fiable un fact checking de una fuente que en teoría es fiable la organización no sé qué que generalmente te fías de ellos ¿habéis hecho alguna vez un ejercicio de fact checking o de corroboración para ver si esto que dice esta gente tiene sentido igual que lo hacéis con el magufo de turno o lo que sea si interesante efectivamente exacto pues no puede que no puede que no lo hayamos hecho y es una buena idea así que igual te la copiamos o sea te la cogemos perfecto si te digo lo que corro por artículo vas a ir para atrás conocido Sergio yo voy a hacer una pregunta desde otro punto de vista estáis ahí delante de la gente y tratando de encontrar las cosas y por otro lado estáis hablando con los científicos entonces la pregunta que yo os hago es pues es que los científicos tendrían que hacer más no lo están haciendo bien o tendrían que bajar la arena con vuestra visión pensando lo que hace falta para que esto cambie es mi padre saluda como ponéis vosotros cuando tenéis conflicto de intereses ¿no? pues conflicto de intereses este padre bueno ya que me has declarado diré que leer los artículos y los comentarios de los lectores debajo de los artículos de Rocío siendo padre tiene unas connotaciones impresantes espero que nunca se hayan acortado ¿sabes? y su madre está por aquí detrás sí, está aquí y sufre más además tengo que decir que los dos son científicos y que mi madre trabaja en el campo de la genética entonces todo esto que hemos estado hablando pues se lo debo a ella bastante ya que estamos aquí pues os lo cuento nunca voy a agradecerle un Oscar a nadie pues los científicos hacen mucho antes me preguntaban haciéndome la entrevista abajo que si que si los científicos nos echáis una mano a los periodistas la respuesta es que sí cada vez más en mi opinión hay casos en los que alguien se niega a hablar contigo porque ha tenido una mala experiencia con otro periodista o porque simplemente no se fía de ti porque siente que no gana nada hablando contigo y que tú al final no sabes nada y te va a tener que explicar las cosas como si fueras un niño de 8 años que en muchos casos es verdad y bueno pues no le apetece o no tiene el tiempo o estás calmentado pero en general los científicos hablan con nosotros si tú llamas a alguien sobre todo si le llamas desde el punto de vista de quiero responder a esto que me parece una magufada es muy raro que quien sea no te eche una mano porque entiende que hacen falta para explicar estas cosas es que nosotros solos hay muchísimos casos Sergio es biólogo Sergio sabe muchísimas cosas pero si tiene que explicar algo sobre Chemtrails igual él solo pues necesita un químico entonces y yo no soy ni bióloga o sea que necesito a todos entonces ellos lo entienden y normalmente ayudan creo que hace falta creo que todavía hay esa imagen de que los científicos estáis muy lejos de la gente y entonces la gente cada vez menos pero todavía siente que la ciencia es como una cosa muy complicada que le pillan muy lejos y si viene alguien quien sea un ecologista o un para mí este de la vida y se lo explica se lo masca y tal pues hay gente que lo va a comprar porque estáis muy lejos pero eso se está solucionando sí podríais hacer más claro todo lo que hagáis va a estar bien y nosotros encantados hablar con científicos es la forma en que nuestros trabajos salgan mejor o sea que sí yo quería preguntar para meternos un poquito en el tema de los políticos ¿alguno estuvisteis en lo de los transgénicos de Ahora Madrid? ¿Alex? ah pues mira primero Alex y luego vosotros ah y Miguel también venga pues ¿por qué no venís y explicáis un poquito? porque la idea que tenemos es que no yo estuve la idea sí la idea no es que los transgénicos son malos en sí sino que también son de multinacionales o a ver Alex que estás tú mejor y cerca venir pero tengo 30 ya te digo ¿qué argumentos daban los transgénicos? bueno básicamente el argumento que hubo en el debate ese básicamente empezaron con los problemas de como todo al principio siempre es es malo luego empezaron con el tema de la salud y ya cuando empezaron a haber argumentos diciendo que no hay un problema de salud con el tema ya es cuando recurren al tema de las empresas y los monopolios entonces puede ser cierto porque tampoco estoy muy puesto pero si generalmente el problema son las empresas empieza con las empresas no empiezas con mentiras y hasta que no se te desmonten no cambies de tema ¿Víctor? nada básicamente lo que yo más estuve viendo fue un poco lo que dice el compañero que estuvieron sobre todo todo el tema de de empresas de cosas que no eran transgénicos es decir el problema de transgénicos de si el transgénico se huele o no se huele no se habló casi nada porque evidentemente no tienen pruebas reales porque es que no las hay y evidentemente hay algún transgénico que es malo ¿por qué? se hace mal el transgénico correspondiente puede provocar algún tipo de pandemia porque un transgénico es un transgénico ya es una semilla ya es un animal ya es un bicho o lo que sea claro no se habló por tipo el transgénico correspondiente es eso empresa es que no sé quién es malo es que fíjate los transgénicos lo del TIP es que fíjate ahora con el TIP nos van a meter todos los transgénicos de Estados Unidos y es así me da igual y fue un poco así y uno de los argumentos más débiles que vi fue el comentario que me molestó un poco porque no tenía nada que ver el comentario del que lleva las redes sociales de la Podemos que cuando se acabó la noticia su aportación fue es que un montón de gente se ha quejado en plan si la llave la has cagado es decir a mí lo siento mucho habéis cometido un error están un montón de asociaciones científicas que dicen no digáis tanto gilipollas y vosotros que se requiere hasta que no se montó el Fuer y después del Fuer una semana y pico después desapareció cualquier tipo de denuncio y encima porque no hay ningún comunicado explicando por qué habían quitado esa propuesta del Médic que tuvieron que haberlo hecho a mí no me partió ni lo mejor ni lo más correspondiente hola bueno yo yo creo que fue una sesión muy interesante creo que estuvimos que estabas estaba Víctor algunas personas más quizá lo más divertido desde mi punto de vista de esa sesión es que teníamos un panel de creo que eran ocho o nueve personas solamente una hablaba digamos desde el lado racional y estaba en contacto con José Miguel Mule para que le asesorara un tío encantador pero que se expresaba un poco un poco atropellado un poco mal con lo cual quedarse un poco diciendo oye está diciendo esto pero si lo dijera de otra manera seguramente sería mejor pero para mí lo más divertido es que el panel de nueve personas yo creo que pensó encontrarse con un público de gente de la calle que se lo iban a tragar todo y bueno yo no soy biotecnólogo pero la mitad de los que estaban allí eran biotecnólogos y debatieron además fue divertida porque aseguraban no haber encontrado ningún biotecnólogo dispuesto a participar en el debate pero luego estaban en el público había no sé qué ocho o diez había un montón de gente incluyendo dentro de los divulgadores a Lope Guerrero y gente muy notable que no sé si está por aquí y entonces que al final pareció como si los malvados del público le hubiéramos vendido una encerrona a los pobrecitas de la mesa que los habíamos engañado con lo cual no sabíamos yo fui allí con ganas de Gresca porque había escrito el artículo del día de la semana anterior y demás y me encontré con que no hacía ninguna falta que yo me tirara a decir Gresca porque ya estaban allí todos los biotecnólogos en el público repartiendo estopa y entonces yo me callé me callé no dije nada sino al final comentamos de alguna forma que una asociación o una iniciativa que viene de de un grupo parlamentario o de una asociación primero se hace la consulta a los científicos y después se hace la proclama en los medios no al revés ya el primero que empezó a hablar le ha empezado a hablar exactamente eso de lo malo que eran pero como sabía que esa vía era una vía abortada porque enseguida ahí íbamos a pecar empezó ya a hablar de lo malo que es Monsanto no de lo malo que son los transgénicos sino malo que es Monsanto alguien no sé si acabamos recordándole que las semillas las semillas ecológicas se las compran también los agricultores a Monsanto y las tradicionales y las normales también y de ahí ya se pasó a los monocultivos y de ahí se pasaron a pueblos que literalmente literalmente lo digo habían sido pasados a cuchillo por se suicidan eso es en la India pero en Sudamérica pueblos que habían sido devastados y con las armas por sicarios de Monsanto eso literalmente romper una lanza porque aparte de este hombre que sí que hablaba un poco atropelladamente y que efectivamente estaba en contacto con nuestro amigo Mulet en la mesa había alguien más había un genetista que era David es del foro ciencia es del círculo de ciencia de Podemos exactamente y él hizo una intervención muy sensata efectivamente dentro de su postura ellos él defendía la postura científica pero argumentaba que había que haber un espacio para un debate social y demás y es verdad que él hizo una postura muy sensata y decir que está haciendo mucho ese círculo de ciencia de dentro de Podemos a tal punto que están cambiándose más de un paradigma en su programa bueno también es que al círculo de ciencia de Podemos le damos mucha caña por Twitter otra pregunta yo voy a hacer un poco de pepito grillo en este entorno o sea yo creo que la sensación que yo estoy hablando es una especie de endiosamiento de los científicos y de la ciencia como algo yo soy científico estoy mucho más próximo a la tesis digamos una base científica que a la lo que sea pero bueno yo creo que también va siendo grave que la gente empieza a reconocer errores científicos históricos y que los científicos no viven en un mundo independiente y los científicos al fin de cuentas responden a intereses económicos a intereses de empresas empresas farmacéuticas ha habido temas como los rayos X que parece ser que después no eran tan buenos temas como la talidomida temas como los materiales de construcción que los científicos lo pusieron como la solución para la construcción en el tercer punto etcétera etcétera y que al final pues no se ha llevado a sitio por lo tanto yo he hecho en falta una autocrítica del mundo científico frente a todos los intereses económicos o no económicos que han llevado errores muy grandes muy grandes una consecuencia muy grande por lo tanto ojo con endiosar la ciencia y los científicos como la por encima yo creo que quería hacer eso o sea que me inclino y me inclino mucho más por lo científico que por lo esotero pero yo creo que esto deja un exercio porque es difícil y además él es científico así que si yo estoy también de acuerdo porque creo que el problema es que se hace una especie de parodia siempre digo por ejemplo que las farmacéuticas dan para una enciclopedia a la hora de criticarlas ¿no? de mala praxis etcétera pero en vez de hablar de las cosas que son reales y que son criticables nos quedamos con que el cáncer lo generan ellas porque les conviene y no quieren lanzar la cura del sida y nos metemos con las conspiranoias y con las chorradas en vez de con las cosas realmente criticables ¿no? eso sí que es verdad aunque yo no estoy muy de acuerdo con los filósofos de la ciencia pero bueno vamos a hablar de Kuhn y del principio de falsación precisamente si algo tiene método científico es que es falsable y es modificable o sea si algo tiene la ciencia es que que varía muchos paradigmas algo que no hace la pseudociencia o sea que un señor tuvo una mediointoxicación con quinina hace 300 años ya en 1700 el Hahnemann y 300 años más tarde se sigue utilizando su método para curarlo todo con la homeopatía muchas de las cosas pseudocientíficas bueno lleva a decir que son inocuas es mentira es inocuas y tú te tomas homeopatía para una depresión post-vacacional pero no solo des a tu hijo en lugar de una vacuna o de un antibiótico porque lo vas a matar que ya ha ocurrido pero vamos el decir que hay graves errores en la ciencia y se han demostrado se puede hablar porque se han demostrado efectivamente y han avanzado que la fusión fría en el Pons y Lindemann en los años 70 y lo sé porque se ha picado a la autónoma luego se demostró que era un bulo pues ahí está se ha demostrado y no ha avanzado y que el sinvergüenza del Juanito del Justo Juan el subcoreano con las células madre y las células emprendedores humanas se endosó 6 millones de dólares y todavía sigue diciendo que va a clonar un mamut con la universidad de Yamate ahí en Siberia bueno pues eso se demostró y a veces con el resultado tan curioso como que el colaborador de la Obamata esta la chiquita la purodoctoral japonesa que decía que había acabado de descubrir unas células que eran células madre simplemente metiéndolas como el té en agua al baño María cuando se descubrió que aquella era mentira aquellos fueron un poquito más salvajes su colaborador se hizo la rakiri literalmente se suicidó y el director del centro estuvo a punto de cerrar el centro coven de tecnología o sea que eso es lo que tiene la ciencia que hay cosas que se van estableciendo que uno dice que hace falta un elemento un elemento básico para aplicar la gravedad pues ahí están en el acelerado partícula intentando darle más caña a ver si aparece un gravitón ahora dicen que han aparecido las ondas gravitacionales bueno pues el otro viene luego y aquello también es como hace tres años la famosa también no sé si fue también de Estados Unidos las ondas gravitacionales que luego no lo fueron bueno pues si se demuestra que no es verdad que hay ciencia exagerada o hay ciencia falsable y se demuestra que aquello no es verdad es lo que tiene la ciencia que puede avanzar afortunadamente cosa que la pseudociencia no hace claro ahí está la diferencia bueno intentando ser breve en relación con esto último que acabas de comentar no sé me apetece el lanzar pues un pequeño apoyo a los filósofos de la ciencia dentro de los cuales pues bueno hay gente que intenta hacer cosas es que a veces intentan a veces hacer cosas que es que son muy difíciles se enfrentan a problemas muy difíciles de resolver entonces claro intentar desarrollar criterios de demarcación que valgan para todas las ciencias o para las ciencias empíricas para las ciencias que trabajan con fenómenos físicos y naturales y distinguir las de las formales pues son temas complicados realmente yo lo que creo es que bueno se ha desarrollado algún criterio de demarcación como el de falsación que es mínimamente válido y razonable pero los filósofos deben de estar en el mundo como otros seres humanos en mi opinión y bueno intentar razonar con humildad acerca de lo que hacen sabiendo que se enfrentan a fenómenos de muy diferente naturaleza y que bueno pues la falsación es un criterio no es un criterio que podamos verificar pero puede ser válido en muchos casos y bueno en relación con lo que quería decir antes es que bueno en primer lugar yo estoy muy sorprendida gratamente de lo que habéis dicho ambos de encontrarnos con un medio de comunicación que al menos quizá por mi desconocimiento pero que no tenéis presiones para realizar vuestro trabajo que lo podéis hacer con bueno vosotros mismos abriendo el camino de los conceptos y de los procesos y de las noticias con las que os encontráis y bueno yo es que mi felicitación pequeñita pero pero sincera sobre vamos para el confidencial porque realmente no lo consigáis porque vivimos en un mundo en el que esto parece que es muy difícil de conseguir y luego por último y en relación con varias de las bueno con nuestra intervención y también con otras aportaciones que se han hecho aquí ¿no creéis que realmente es importantísimo el lenguaje? vosotros que estáis en un medio de comunicación el lenguaje con el que expresamos las ideas porque verdaderamente incluso el propio término magufo aquí entre nosotros lo utilizamos y bueno pues no hay en principio bueno pues es algo que entendemos que personalmente no se está atacando a nadie no hay un ataque personal pero la idea de que desde el punto de vista de la crítica a las pseudociencias hay una parte de la gente que se cree como más inteligente como más capaz de comprender los fenómenos de los procesos eso aleja a las personas que están más dispuestas a creer del pensamiento racional y por eso los medios de comunicación yo creo que hay una responsabilidad enorme no la quiero colocar especialmente solo en vosotros pero vamos como tenéis mucha visibilidad y demás yo creo que el lenguaje ahí tiene que ser muy cuidadoso muy respetuoso y dar oportunidad a la persona o a las personas que pueden más fácilmente estar dispuestas a creer en algo pseudo-racional en invitarles a pensar que ellos y ellas tienen también la capacidad de entender eso ponerse en el lugar de por qué esas personas están dispuestas a lo mejor a creer esa barbaridad pero no solo podemos decir así pues ir a hacer las preguntas y diría uy esto es como bueno ya gracias yo estoy quiero añadir que estoy de acuerdo con eso porque nosotros si tenemos en Tecnautas la ocasión de por ejemplo explicar qué es la homeopatía realmente por qué no funciona la homeopatía tenemos que asumir que nuestros lectores muchos van a creer en la homeopatía aunque no saben lo que es entonces nosotros tenemos la oportunidad de explicarlo bien y como dices tú si empezamos a ser despectivos cosa que obviamente no podemos ni queremos ser desde un medio ahí perdemos al interlocutor y perdemos esa oportunidad de que entienda realmente por qué la homeopatía no funciona por ejemplo yo creo que quizás sea un problema que nos hemos nos hemos pasado creo que es importante señalar que alguna gente está intentando engañar a quien no tiene conocimientos científicos y esa gente quizás llamarla magufo sea feo pero a esa gente hay que señalarla y luego pero hay que respetar muchísimo a la gente que es engañada por esas personas creo que hay que diferenciar quien engaña y quien es engañado porque no sabe porque si tú insultas a la persona que está siendo engañada porque no sabe nunca va a escucharte nunca va a aprender y nunca va a dejar de ser engañada creo que era necesario ponerse serio con este tema y creo que igual nos hemos pasado de agresivos y yo ahí hago autocrítica la primera porque pierdes la paciencia o porque te parece porque lo desprecias porque es gente que no sabe y además que no quiere saber y entonces es que es como que te pone de mal humor y eso es un error porque así nunca vamos a conseguir no solamente que esa gente no compre la pseudociencia comprar como ideas sino que encima nunca vas a conseguir que se acerque a lo mejor a la ciencia si consideras pues que eres un ciencinazi es como igual perdón como el feminismo pues igual es como esta es una feminazi y no quiero ni escucharla y a lo mejor tiene toda la razón pues esto es igual esto es una ciencinazi y es que no y sí creo que tienes razón creo que tenemos que tener cuidado con las formas porque si no toda esa gente la vamos a perder hola yo quería hablar sobre la idea esta de que va todo el pack de la pseudociencia junto yo creo que no que hay una pseudociencia que hay una pseudociencia más tradicional esta de echar las cartas la bola de cristal los astros la palma de la mano todo ese tipo de cosas son antiguas y lo característico de ellas por cierto es que son muy antiguas cuando te dicen abre tu mente a una nueva idea no no perdona la idea es muy antigua y está desacreditada durante cientos de años pero estas otras actitudes contrarias a innovaciones tecnológicas yo creo que son otra cuestión creo que es otro paquete y hay el problema de los que están en contra de innovaciones tecnológicas o industriales es por lo menos en este país es que no investigan porque si se pusieran a investigar eventualmente estarían haciendo ciencia o sea cuando alguien dice las ondas de radio o los transgénicos o lo que sea bueno pues métele mano le da una buena investigación y a lo mejor eres tú quien tiene razón bueno pasó por ejemplo en psiquiatría cuando los gays consiguieron salir de la clasificación de las enfermedades mentales o sea ahí hicieron su ciencia bueno y su presión política pero también era una caracterización política considerarlos enfermos o sea que ese trabajo en el mundo anglosajón sí que se hace o sea hay grupos que se consideran afectados pues por cualquier mal de estos tecnológicos y entran en el terreno de la ciencia y entonces yo creo que ahí es donde está el criterio o sea se está haciendo esa investigación bueno alternativa y por eso por eso estoy muy de acuerdo con lo que decías pero tú antes claro que no puedes poner por delante los resultados de la ciencia como llaman oficial y como unos estúpidos a los que no están de acuerdo bueno según lo que estén haciendo los estúpidos si los estúpidos se ponen a hurgar e investigar y tal pues están haciendo más o menos lo que nosotros muchas gracias hola yo lo que quería comentar es que me doy cuenta de que muchas veces los que defienden la pseudociencia tienen un criterio común con un antiguo jefe mío que era que cuando se le acababan los argumentos racionales empezaban los irracionales a insultar directamente cuando no funciona yo te explico esto ¿por qué? porque sí porque no sé qué por esto le das todos los argumentos racionales y ahí se le acaban las argumentaciones empiezan con que las farmacéuticas son un negocio y yo les pregunto entonces los de la homeopatía te regalan el producto o sea la homeopatía y todas estas cosas eso no es un negocio te lo dan gratis porque claro lo que les preocupa es tu bien tu salud que funcione y que ellos se llenen el bolsillo ¿qué más da? que no funcione esas cosas entonces yo cuando intento discutir algo siempre me doy cuenta de que la discusión se acaba pronto que la persona que realmente tiene una inteligencia pero cree eso los argumentos o se le acaban o vuelven los mismos clichés y esos clichés dices es que a mí se me desmontan un poco y entonces eso no quiero decir no creo que sean menos inteligentes pero es que dicen no hay más tiempo que el que no quiere ver pues yo creo que la mitad de los maupos es que no quieren ver o sea no es que sean ni listos ni tontos es que no quieren ver y eso es muy muy difícil de combatir de hecho no creo que haya ningún artículo que pueda combatir contra alguien que no quiere leerlo hay una parte de la población y eso creo que hay que asumirlo y cuesta de asumir que directamente no le interesa la ciencia directamente cree que los transgénicos dan cáncer porque está la CIA detrás y ese es un porcentaje que existe y que no hay que olvidar y creo que tampoco tenemos que amargarnos igual con ese porcentaje sí estoy de acuerdo hay gente a la que no vamos a llenar es que ojalá pero pero hay gente que no no le interesa o te va a leer con ese filtro opuesto de que le estás engañando es que un poco esto es un poco como la política es como si eres votante del PP y tienes un artículo sobre Podemos es que va a dar igual bueno no en todos los casos a lo mejor pero vamos me habéis entendido pues un poco nosotros trabajamos para los casos que no en cualquier caso claro eso es lo que intentamos en los casos que sí que sí o sea quien ya está convencido no es tu público tampoco tu público es la persona que igual es la primera vez que oye hablar de este tema o que ha leído por ahí pero no sabe muy bien o que bueno pues no sé esta gente maravillosa que hay por ahí que cree una cosa para ti la mente abierta y está dispuesta a escuchar otros argumentos la gente es como un unicornio es maravillosa bueno primero felicitaros por la charla bueno más bien a ti pero bueno aquí estás con las preguntas y precisamente sobre esto último que acabas de comentar y lo que dijiste al principio de que tenéis vuestra jurisdicción buena parte de vuestro trabajo es luchar contra el pensamiento mágico dentro de vuestra jurisdicción pero digamos que en la sociedad hay un pensamiento mágico en muchos más temas no solo en los inmediatamente relacionados con la ciencia también hay pensamiento mucho pensamiento mágico relacionado con la religión con la política con muchos usos y costumbres sociales entonces ¿pensáis que se está haciendo lo suficiente desde el resto del periodismo no solo sobre vuestra jurisdicción? ¿o veis que vaya mejor o peor? prefiero volver a elegir el medio más magufo es que el periodismo es muy grande yo creo que hay gente que sí y hay gente que no es que es algo muy complicado yo creo que hay mucha gente muy buena que está haciendo mucho esfuerzo por explicar el mundo en el que vivimos a lectores espectadores oyentes y demás suficiente seguramente no no suficiente cada vez más seguro que cada vez más ya no puedo mojarme más no sé aclaración de lo que has dicho de autocrítica que tenemos que hacer de llegar a un magufo y demás yo tiene más la intención de que a pesar de todos racionales que seamos que somos todos aquí muy científicos y demás somos seres humanos o sea nos va a llamar somos emocionales somos emocionales y nos vamos a cabrear yo a lo mejor contra un magufo no me cabreo contra uno que crean los centres y demás pero bueno yo creo que los centres no pero claro yo tengo Luis contra Pamiel que me impedirían ser concejal de cultura de Madrid literalmente porque Pamiel no es un magufo para mí Pamiel es un estafador muy peligroso entonces yo no me voy a cortar en llamarle a Pamiel lo que es no voy a hacer autocrítica o sea esta señora es lo que es pero o sea sí claro estoy de acuerdo contigo pero eso es lo que te decía no es lo mismo la persona que estafa o que intenta estafar a la gente que alguien que le compra Pamiel es lo que vende eso es lo que te quiero decir que hay una diferencia entre quien hace negocio con la pseudociencia y el miedo de los demás y quien porque tiene miedo cae en estas cosas e insultar a todo el mundo llamar a todo el mundo magufo de por sí aleja a esa gente a la que a lo mejor de otra forma podríamos llegar eso era a lo que yo me refería yo a lo mejor Pamiel debería ser investigado directamente yo quiero decir yo nunca jamás voy a suavizar lo que hace este señor pero hay veces que quizás cabrón que no se puede hacer contra Pamiel es lo que extrapolo a otras personas está el indoleñón que para digo que para el carro ponte a racionalizar tus sentimientos hacia Pamiel y no los proyectes a otras personas luego no es lo mismo lo que o sea yo creo que hay una diferencia entre nuestro trabajo como periodistas en nuestra sección y mi Twitter personal contra Pamiel a lo mejor ¿sabes? o sea creo que nosotros cuando escribimos desde un medio tenemos que tener claro que nuestra función es llegar un poquito más lejos a más gente y por eso ahí tenemos que suavizar a lo mejor a lo mejor no lo sé esto es un tema que supongo que es muy personal y cada uno puede tener un punto de vista a mí me parece muy bien que Twitter la cita dices ah para mí quiero ir a tope con eso por mi parte en mi Twitter y me lo pues eso quiero decir que me parece bien y me parece bien que como te cabrea te calientes y me parece bien que como te calientes no puedas ser concejal de cultura aunque no sé igual Madrid se está perdiendo un concejal de cultura maravilloso mírate eso pero por lo demás pues creo que si rebajamos la agresividad de este tipo de mensajes a lo mejor son más eficaces eso es lo que yo creo soy mujer y mayor eso quiere decir que estoy sujeta a todo género de publicidad que va a por mi dinero prometiéndome el Lourdes de la eterna juventud el Lourdes más buena que cuando tenía 20 años y con 40 has hecho ya tu dieta de detox después de las navidades por el amor de Dios no así así no no es que no de pasar que no hago dieta de ningún tipo pero al margen de esto a lo que me refiero es a que es muy complejo o sea yo admiro mucho el trabajo que hacéis y además creo que es súper valioso porque cualquiera que pueda meter en internet en un buscador transgénico o lo que sea van a aparecer vuestros artículos que están muy bien posicionados gracias a la medida en que trabajáis pero es muy alarmante observar como la gente busca en internet y encuentra cualquier cosa si tú metes escépticos que es nuestra asociación y lo metes en internet mira los primeros 5 entradas que te devuelven y vas a entender hasta que punto hay razones para estar alarmados y muy muy alarmados se mueven mucho yo nunca he hablado el término de magufos porque para mi es un término no significa gran cosa ni me gusta ni me agrada pero lo cierto es que si existe un mundo muy supersticioso que no se limita solamente a si la homeopatía cura o a si metes los dedos en el enchufe y te vas a volver yo que sé inteligentísimo o a si las ondas wifi es lo que te provoca el insomnio lógico de la edad por otro lado sino a cosas como si haces tal cosa vas a estar monísimo o sea de cual cosa vas a estar joven toda la santísima vida como vas a educar a tu santo hijo y se va a convertir en un premio Nobel existen un montón de cosas que la gente tira de su internet y se encuentra con unas cosas que son terribles agradezco mucho el trabajo que hacéis y yo creo que desde medios como el confidencial que si tiene mucha visibilidad es muy útil lo que hacéis pero por cada lector del confidencial hay 900 lectores de la hora de las peluterías y ese es el grave problema que yo veo en el entorno de los medios la gente que lee medios no lee ese tipo de medios lee chorradas como el marca incluso el presidente del gobierno lee el marca lo primero por la mañana es una cosa muy seria y no el confidencial ¿cómo llegar a esos medios? bueno cuidado con el confidencial a ver aquí entre nosotros os diré que en mi trabajo se considera que el confidencial es el primer medio que hay que leer por la mañana ¿sabéis por qué? porque a las 7 de la mañana es lo primero que se lee en bozuelo de alarcón ¿vale? pero para nosotros un segundito en el marca se lee que fulano no se trata una lesión con placenta de caballo ¿y no funcionó? ¿y no funcionó? esto es lo de la avalancha de mermelada que decía es esto por cada paso que das tú pues esto te avanza un metro más sí no es verdad es así de todas formas yo aquí y no es el mejor entorno para decirlo pero creo que tendríamos que hacer un poco también ejercicio de humildad en algunos aspectos somos los mourillistas contra los guardiolistas de la ciencia esto hay en todas las áreas de información hay una batalla como esta Apple contra Samsung o Apple contra Android en tecnología bagunfos contra escépticos en ciencia y quiero decir hay tensiones hay enfrentamientos y siempre va a haber posturas enfrentadas nosotros tenemos la nuestra creemos que es la correcta pero todo el mundo cree que la suya es la correcta entonces eso tampoco tiene mucho mérito y la peleamos todo lo que podemos Internet es un lugar maravilloso en el que hay yo que sé mierda a cubos y no podemos hacer nada pues que lo que nosotros escribimos se lea todo lo posible y ya está vienen ahí al micro uy ah bueno sí te le va 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 y hay un par de palabras quería hacer una reflexión rápida sobre lo que estaba hablando hace unos minutos porque he estado bueno en los últimos meses me da la impresión que esto que comentábamos sobre el porqué hay determinadas personas que están específicamente o sea muy sujetas a la credibilidad en general credibilidad mejor dicho creo que tiene mucho que ver con una característica humana importante que todos la sentiremos que es la sensación de la importancia del pertenecer a algo o sea la pertenencia entonces a todos los gustos nos gusta sentirnos parte de algo y de ahí vienen quizá también los regionalismos y tal que no voy a entrar por ahí pero es como que somos parte para trascender un poco el espíritu humano y ser parte entonces me da la impresión de que muchas de esas personas realmente por casualidad han estado en un entorno de otras personas quizá con un nivel de inteligencia distinto que les han hecho ver pues el tema de los chemtrails o lo que sea y rápidamente por ser parte de ese grupo pues ya están enfrentados a quien no quien no tenemos la capacidad de visión de ver con los chemtrails nos envenenan entonces creo que ese sentimiento es importante en esas personas y es siempre te quería hacer esa reflexión el tema de la pertenencia hola buenas yo también soy periodista científica entonces me gustaría hacer un poquito de crítica sobre el sector del periodismo científico completamente una vez leí que una idea que me gustó mucho que era que cuanto más culta es una sociedad no solamente en temas de ciencia sino de pues en general cuanto más conocido tiene una sociedad el periodista científico puede permitirse más el lujo de hacer su propio trabajo que es informar y menos el trabajo de otros profesionales como es el de educar o el de divulgar que es un trabajo que tienen que hacer los educadores y los divulgadores concretamente me acuerdo en una de esas conferencias de periodistas científicos internacionales una periodista sudafricana decía que parte de su trabajo es concienciar a la población del uso del preservativo porque si no en su país el ciudad se expande como la pólvora cuando en otros países pues el periodista científico se puede dedicar solamente a informar que es lo que tiene que hacer el periodista luego le pones el apellido de científico o de económico o de político o de lo que sea pero el periodista informa entonces en ese sentido y es una pregunta para Sergio y para Rocío y para los dos no pensáis que nos estamos convirtiendo a veces en un sector en chirridas de la ciencia y que estamos demasiado cerca de nuestras fuentes y que el periodista de ciencia en una sociedad desarrollada lo que debe hacer es también ser crítico con la propia ciencia igual que tienes un periodista de cine que dice esta peli mola y esta no mola o un periodista de cultura que dice este libro fenomenal y este fatal y en el periodismo científico eso pasa o no pasa porque los periodistas científicos a veces parece que somos fans y mesías de la ciencia en vez de críticos con nuestro propio tema el tema que tenemos que llamar estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho parece que pasamos más tiempo intentando convencer a la gente que la ciencia es guay que informando de cosas de noticias científicas como tal es verdad nos pasamos el día defendiendo a los científicos defendiendo que se les den fondos contra los recortes y festejando cualquier cosa que haga un científico español si es español encima no levantas una mala palabra prácticamente nunca es verdad es verdad porque además yo no sé qué produce qué si es que como la gente o tenemos la idea de que la gente desprecia la ciencia nos hemos puesto en ese papel defensores de la ciencia o como nos hemos puesto defensores de la ciencia la gente lo único que te da es el feedback contrario porque está harta de oír lo que mola la ciencia es posible es verdad y y y es otra cosa que como lo que decía alguien por aquí antes te vamos a copiar vamos yo por menos sí yo creo ahí el problema también es que cuál es el papel del periodismo científico o de la empresa científica y es un poco también alegrar en unos medios que están llenos de de paro y de guerras entonces ahí llega un momento en el cual llegas a la conclusión de que tu misión es dar todas noticias bonitas y positivas y y bueno si puedes dejarte un poco el esteticismo o el espíritu crítico por el camino si caes en eso bueno yo un par de comentarios ¿no? es cierto que a veces la gente pasa de una premisa verdadera a una conclusión descabellada ¿no? en este caso la premisa verdadera es que la industria farmacéutica son unos hijos unos cabrones con su cuenta que doy fe perdona mi padre es de la industria ¿no se oye? ah sí perdón bueno ¿se oye ahora? vale vale no digo que el problema de esto es que se parte a veces de premisas ciertas para llegar a conclusiones descabelladas digo la premisa cierta es la industria farmacéutica son unos cabrones dice cosas que vamos que es cierto y que doy fe doy fe porque trabajo en cosas de estas o sea tengo que aguantar las presiones de los laboratorios y muchas de las cosas que ven bueno ya las dijo en su sola el mes pasado pues no valen ni para hacer puñetas pero el problema es que para esto sí que valen y eso no es una razón para caer en lo descabellado que por lo tanto las vacunas son una especie de coordinación mundial o sea yo tengo una yo puedo hacer una crítica a la vacuna del papiloma desde el punto de vista del coste económico pero jamás se la haría y tampoco la ha hecho la agencia española de medicamentos y una agencia europea con respecto a la seguridad bien dicho esto otro comentario yo tengo cierto gusto por las minorías por eso estoy aquí y por eso también pues llevo arrastrándose en Izquierda Unida desde hace muchos años cuando hace como tres años se consiguió que Izquierda Unida dejara denunciar bueno ganando por la mínima denunciar del tema de las pseudociencias ahora de nuevo en el último programa vuelve a resurgir la fobia a los transgénitos yo ya no sé cómo hacer es tremendo fui sabéis cuál es el problema creo el problema es el mismo que sabía que antes con otros grupos cuando se empezó a montar esta historia ahora en común fui a la primera asamblea ahí al matadero y me encuentro un montón de señorines puestos allí de los cuales uno dijo textualmente dice es que los programas no los tienen que hacer los expertos los tienen que hacer con la gente a mí se minimizaron los pelos por cierto creo que el que lo dijo luego se cambió de hondo y ahora es uno que ha ido al congreso en bicicleta pero bueno quiero decir el problema es que yo no sé si esto pasa en otros países pero desde luego en España la derecha está captada por los mitos meapílicos religiosos y la izquierda pues ha cogido a todos los demás a veces sin librarse de los primeros o sea un desastre sobre por qué la derecha desprecia la ciencia y la izquierda es magufa también podemos hablar otro día si crees es un tema muy interesante no hay forma de ganar no podéis ganar nunca lo siento a ver la última intervención siento si hay más palabras pedidas pero es que tenemos nada dos minutos Carlos solo quería hacer un comentario positivo porque aunque sabemos que hay gente que preocupa y que no nunca va a entrar en una razón yo puedo decir que hace unos cuantos años no sabía apenas que eran las medicinas alternativas de vez en cuando oía algún médico de algún centro alternativo de esos que en la radio que la gente le consulta y dices bueno pues si es médico sabrá lo que hace y tal y luego gracias a estéticos voy conociendo en qué consisten estas medicinas y me quedo estupefacto que gente con una licenciatura crea esas tonterías entonces hay que seguir divulgando porque siempre hay gente sensata que simplemente le falta información los fanáticos son fanáticos y esos no tienen solución pero hay que seguir divulgando para la gente que no conoce conozco gente con licenciatura que dice oh es que está un osteopata y claro es un médico y además la especialidad de osteopatía y es difícil sacarles de ahí y que entiendan que por mucho que sea un médico puede acabar tragándose teorías absurdas y eso es muy importante que la gente sepa eso y esté alerta de esas cosas y siempre hay gente sensata que ante una buena divulgación de lo que es la homeopatía o esas cosas y siempre que esto no tiene base de ningún tipo así que ánimo y no preocuparse tanto de que haya fanáticos que no a los que nunca se pueden entrar en razón bueno nos hemos quedado sin tiempo creo que es el escéptico en el que hemos tenido mucho más de debate que de charla tenemos aquí revistas del escéptico por si alguno quiere ojearlas tenemos también ahí folletos por si queréis conocer la asociación incluso haceros socios gracias al MUE por recibirnos y ya os avisaremos de la charla del mes que viene muchas gracias 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 gracias